Seguimos señores Combinación de la cumbia Vamos a bailar, a ver Arriba, arriba, arriba Susi, Tupac Cuadrino, Chato Henry Mucho cariño, Juan Luis Suegra, ahora si hombre Suegra, Marricito Andahuayla Suegra, Cuadrino, Susi, Enrico Tupac A Nicolás Habla con tu Guillermo Chato Henry Chato Henry Chato Henry Chato Henry En el campo Frente a mi doce amada Con mi sueño Y su tierna mirada En el campo Frente a mi doce amada Con mi sueño Y su tierna mirada La soledad Divinosa Con la raya del sol Cantamos corales En la imensa soledad Vivo un susurro Con la raya del sol Cantamos sensación Parolais Parolais Para mi Dania Con mucho cariño Dania Otra vez estoy Mirando 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 a tu retrato Viendo a cada rato La fuerza De tu amor Ven Ven Ritchi Ritchi Fuente Nuevo Un saludo para Viruta Ritchi Fuente Nuevo Un saludo para Viruta Y mis ojos me dicen Y mis ojos me dicen que el sol es viento Ya cuando aquella tarde Que tanta gente rosa Junto a tu bello Y te dio Tienes que volver Al tiempo aquel Tú no Landeramos en roto BAndy Before Tienes muy signing Al tiempo aquel Landeramos en roto Te duro Don Pedrito Lucia Lucia G coral Buena Susi Ricohupo Que tal Pansazo La Rosadita Buena que tan gestures Yagua, Soloro, Javier Rocitrusos, Cati, Oski, Oe Pablito, Camito 37 Huaycán, Dancito Popachini, Morales Perro, Cabezón, O Cabezón Guaraza, Samuel Ardeñas, Chino Cuya, Bocó, Chino Cuya, Chino Cuya, Chino Cuya, Chatojerri, Paola Mendoza, O Chatojerri, Paola Mendoza, Juancito, 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 Buena, Buena, Juancito, Rico Centanita, Chao, Uy, la que se arma Rosadita ¡Ey, eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Ah, lo quieren llevar! ¡Ah, lo quieren llevar! ¡No, no pagan ese! ¡Hasta la vuelta yo me perdí! ¡Yo nací en el mundo! ¡Hasta la vuelta yo me perdí! ¡Susy! Nico Tupac ¡Sábado 21! ¡Feliz cumpleaños con producciones! ¡Sábado 21, ah! ¿Javis? ¡Rrrrrrrrrrrrr! ¿Para qué, ah? ¡Rock! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cindia León! ¡Para Rose! ¡Mucho querido Chaparral! ¡Garena Chacharrones! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Sábado 21! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Pequeño Jaro! ¡Para Jarens!